DJ, Lore, Bondas Baby, me he enamorado de la forma en que caminas De la forma en que me miras delante de tus amigas Tú me tienes loco, poquito a poco Y es que cuando te mido hasta me desenfoco Solo estaba pa' la music, pero ahora también pa' ti La única que en verdad me ha hecho sentir Recuerdo el día, baby, en que te conocí Cuando le pichaba todo el mundo, pero yo te hice venir Yo vengo de la calle, pero también tengo amor Pa' ser que te enamores, y me pides en tu corazón Yo tengo más de cien, pero no estarás libre Pa' ser que me enamore y como me enamoró usted Yo vengo de la calle, pero también tengo amor Pa' ser que te enamores, y me pides en tu corazón Yo vengo más de cien, pero no estarás libre Pa' ser que me enamoren como me enamoró usted Loco, tú me tienes loco Loquito, loquito, loquito Loquito de amor Loco, tú me tienes loco Loquito, loquito Loquito de amor A las alturas todos saben de dónde estoy a proceder Y si la falla se mantiene, sin importar de los bienes Siempre andamos volviéndonos locos por los hoteles Se levanta por las noches, solo ataque y yo vencer Siempre hay un canción como ella, nunca le responde Están en manos, lleva locos A quien está volviendo tan loco Juega con los tres, me dice Se queda conmigo, pero siempre me motivan sus castigos Me tiene loco, 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 Loquito, loquito, loquito de amor. Morbaz.